¿Un permiso? ¡Ay, qué pena! Deportista Nicolás Saavedra Mujols Al centro de la pista 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 Diudio Norte de Santander ¡Valá! ¡Valá! ¡Gracias! 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 ¿qué quieres? huello, huello huella, para la台 te aves el cabello me $$$$$$ ¡Aaahhh! Aaaaaahhhh ¡¡UN päebas! ¡¡MUAAAH!! ¡¡UNPENTA! ¡¡UNPENTA! El 37 tiene la buena estación. 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 El 37 tiene la buena estación.